Quiero partir agradeciendo a Anatel porque todos los canales se han puesto de acuerdo con mucha generosidad en sacar adelante una segunda señal abierta, destinada casi exclusivamente a la educación y que se llama la TV Educa a Chile. En los próximos días daremos a conocer también otra buena noticia y es que los canales de cable, en su gran mayoría, se van a sumar a la transmisión de esta misma señal. Eso significará que al menos el 80% de la población en Chile va a poder también tener un acceso a esta señal. El foco de los programas, primero, la programación general la van definiendo los canales. El Consejo Nacional de Televisión aquí ha actuado como articulador de los distintos canales. Pero básicamente va a ser una programación, en primer lugar, de entretención educativa. Durante mucho tiempo la audiencia infantil estuvo alejada de la televisión. Solamente o menos de un 1% de la programación en televisión era destinada a los niños y niñas de Chile. Hoy día este canal va a tener como foco los niños y uno de los alimentos de esos programas serán los productos que ha elaborado el Consejo Nacional de Televisión a lo largo de los años. Además de eso tendremos teleclases, que esos serán módulos elaborados por el Ministerio de Educación y que van a estar en relación con el currículum. Eso es destinado a los niños, pero también a los padres, para que los padres puedan ayudar a interpretar estas cartillas que tiene el Ministerio de Educación y apoyar a los niños en su proceso educativo. Por último vamos a elaborar, y se están elaborando cápsulas con el Ministerio de Educación también y con los canales para poder apoyar a los padres, a contener a las familias que están viviendo una situación difícil. ¡Gracias!